¡Vamos a bailar! ¡Origato! Hace calor, la noche está linda como vos Dale bebé, dame tu mano y vámonos Al medio de la pista, quiero ver mover esa cinturita Tan sexy que brillas, entre todas está más bonita Si quieres amor para un rato, no me vengas por ese verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si quieres amor para un rato, no me vengas por ese verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si vos querés, ya sabés, que esta historia tiene un final Divertimos ahora y la dejamos acá ¡Vamos a bailar! ¡Origato! Si quieres amor para un rato, no me vengas por ese verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si quieres amor para un rato, no me vengas por ese verso Decime las cosas claras, para ganarte mis pies Si vos querés, ya sabés, que esta historia tiene un final Si divertimos ahora y la dejamos acá ¡Vamos a bailar! DJ Santi Remix DJ Tupi DJ Patanvix